El que sabe todo, ese es mi papá Si algo no sabes, puedes preguntar El que lo sabe todo, ese es mi papá Si algo se te rompe, puedes llamar El que lo alegra todo, ese es mi papá Mi papá le da cuentos y sabe cocinar Él nos quiere mucho, es un super papá Muy bien, muy bien, sobrino Dame cinco ahí Muy bien Tienes que practicar algo